Yo estaba viendo el precio de los regalos para el 14 de febrero y me sale más barato de discutir Tú eres un perrón, hombre Yo ya estaba ahí La mañana más divertida El hoy pincae Tarín España El reventón de la mañana Quieren ustedes el chicharrón que se aporta